Todo lo que pasa y suena por mi cabeza Todo lo que mis oídos quieren oír Es el corazón que late fuerte mil veces Con todas las historias que queremos vivir Todas las ideas y los pensamientos Todas las personas que conviven aquí Todos los encuentros y los desencuentros Minuto a minuto para compartir Soy el alma de este lugar Yo te voy a acompañar Así comparto la vida Soy señal de tu corazón Viajando a cada rincón Siempre, siempre Conectándonos 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 Todas las mañanas, todos los momentos Todas las palabras que quiero escuchar Conectándonos 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 ¡Suscríbete al canal!